Arrancar con la novena temporada del ciclo de recitales Nuestros Músicos, esta vez con público, menos público que la anterior, obviamente, por una cuestión, digamos, del protocolo, pero la posibilidad sí de que los músicos puedan tocar ante un público, va a ser prácticamente la mitad de las personas que podían entrar en condiciones normales al Teatro del Muelle, cumpliendo los protocolos, obviamente, del alcohol en general de entrar, usar el barbijo mientras se realiza la función y además, con esto de la pandemia, que aprendimos a trabajar sin público con el streaming, además de tener público, los grupos también van a tener la posibilidad de que sean transmitidos vía streaming para que los puedan ver en otros lugares. Arrancamos el viernes 5 de marzo, ya prácticamente marzo y abril, están ocupados, en 4 de mayo, con los grupos que han venido a anotarse para poder hacer uso de este espacio. De hecho, aprovechamos para invitar a los grupos que quieran participar del ciclo, a que se acerquen a la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, de 8 a 14, y aquellos que tengan interés en poder ser partícipes del ciclo de recitales Nuestros Músicos, vamos a estar este primer viernes con el grupo Iridians, que es un grupo de metal progresivo, quienes han grabado su disco y van a hacer la presentación de su disco dentro del marco del ciclo de recitales Nuestros Músicos. La posibilidad de que participe la familia también, por el hecho de que es un horario muy accesible. Este año, como nos acostumbramos al año anterior, al horario de las 21 horas, vamos a continuar con ese horario de las 21 horas, es un poquito más temprano para que la gente también tenga un margen de si quiere ir a comer algo después del show. Igual el show va a durar una hora nada más. La posibilidad de conseguir las entradas a través de los artistas que les toca actuar, y si no, en el Teatro del Muelle pueden adquirir las entradas para el ciclo Nuestros Músicos. El valor de la entrada es de 300 pesos.